Ya lo ves, no valió la pena enojarnos tanto Maltratarnos y decirnos cosas que jamás pensamos El amor no es así, yo quiero advertirte que tomemos cuidado Si seguimos peleando, cualquier día de estos se nos va a la mano El amor no merece castigo, al amor es preciso mimarlo Si no quieres que un día se seque, tienes que regalarlo El amor, todo puede arreglarlo, y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar Ya lo ves, no valió la pena enojarnos tanto Maltratarnos y decirnos cosas que jamás pensamos El amor no es así, yo quiero advertirte que tomemos cuidado Si seguimos peleando, cualquier día de estos se nos va a la mano El amor no merece castigo, al amor es preciso mimarlo Si no quieres que un día se seque, tienes que regalarlo El amor, todo puede arreglarlo, y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar Dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar Dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar Dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar Dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar Dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar